¡Hola! Estás en Emilius Vejece. El metaverso es una palabra quizá que está tan de moda y suena por todos lados. Basta ver la televisión nacional para darnos cuenta cómo utilizan esta palabra y la mencionan y la reaccionan con todo. ¿Pero realmente sabes cómo se está construyendo el metaverso? En este video hablaremos sobre el metaverso, las criptomonedas, blockchain y por supuesto los NFT. Quédate hasta el final. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Primero, tengo que explicarte que el metaverso como se ve en los videos de las grandes empresas están relacionados a generar interés, impulsar su propia visión a largo plazo y claro, también hacer negocio. Aún no existe un metaverso como tal. Actualmente existen pequeños avances del metaverso aún aislado. Es decir, cada empresa está generando sus iniciativas y eso trae problemas a futuro. Pues el metaverso como concepto debe ser unificado y conectar varios servicios y tecnologías. Por eso el metaverso debe ser descentralizado. Quizás sea algo utópico, pero como aún estamos en fase de construcción, es bueno analizarlo. Por eso quiero tu opinión, así que comenta. Como mencioné en mi otro video sobre qué es el metaverso, creo que la descentralización y la utilización de blockchain serán un paso natural, pues antes del comunicado de meta, el metaverso como tal ya se anunciaba en plataformas y juegos blockchain. Luego de dicho mensaje se disparó el interés. Blockchain es la base de la posible descentralización, pues básicamente elimina intermediarios a realizar una gestión de autentificación o validación de procesos, de una manera altamente segura y precisa. Esto significa que la transferencia de datos no necesita pasar por un único intermediario que compruebe la acción, pues ahora estará distribuida en diversos nodos independientes que son los usuarios. Blockchain aparece casi casi de la mano de Bitcoin. Sí, la popular moneda digital. Es importante decir que blockchain no solamente sirve para estas monedas, sino también para varias otras contribuciones. Pero si queremos hablar un poco más de las monedas digitales, es interesante entender cómo el mundo de las criptomonedas se mueven bajo sus propias leyes, conectando siempre la idea de innovación. ¿Se acuerdan de Libra? ¿La moneda que iba a lanzar Facebook? Pues imagínate un metaverso donde podemos comprar elementos digitales y eso, ¿con qué se pagaría? La respuesta podría ser, seguir usando el dólar. Y la otra respuesta podría estar asociada a utilizar la criptomoneda del metaverso. Esto aún está en debate y sobre todo en desarrollo. Siguiendo la línea de nuestra historia, los elementos que compres desde una casa virtual, un atuendo para tu avatar, hasta arte, puede ser un NFT. Para hablar en sencillo, el NFT o el token no fungible, significa darle valor único a un elemento, generando así mismo, una escasez digital verificable. Tú realmente serás dueño de los objetos virtuales que adquieras, y ese objeto no será replicable. Tú tendrás el contrato de autentificación de esa pieza. Se me viene a la mente GTA Online, cuando compras tus carros, propiedades con la moneda digital, que generas a través de robos y recompensas. Bueno, en realidad, esos elementos no son de tu propiedad exactamente. Nunca han sido validadas ni autentificadas. No puedes reclamarlas ni transferirlas a otros espacios. En un metaverso descentralizado, ocurriría todo lo contrario. Actualmente, en el mundo de los NFT, existe un gran hype. Creo que estamos ante una burbuja. Por eso, hay que ser cuidadosos en el momento de invertir. Ahora, este video no se trata de recomendaciones financieras, pero es interesante ver cómo se mueven esas tendencias. El metaverso no es algo nuevo. Han existido iniciativas desde la incipiente Second Life, hasta Roblox o Decentraland. Esto aún está en desarrollo y es importante que no se capsule en una sola empresa. Como dije en mi anterior video, en el futuro metaverso, debe existir importantes regulaciones para mantener asegurados los derechos y los deberes de los usuarios. Todo esto suena utópico, yo lo sé. Pero hablar del metaverso como aparece en los videos, también lo es. La descentralización jugará un rol importante para que los usuarios también decidan y voten por las propuestas que afectarán a ese mundo. ¿Te gustaría que hable más de este metaverso descentralizado? Por mi lado, tendrán el compromiso de ser muy cuidadoso, pues siempre hago una investigación previa antes de hablar de este fascinante concepto. Esto es todo por el momento. Emilius DGS se despide. Nos vemos en el metaverso descentralizado. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!